Se destacó la presencia ilustre del ministro de Agricultura y Ganadería Dr. Luis Neiting, acompañado por el viceministro de Ganadería Vicente Ramírez y del anfitrión, el gobernador de Amandá y Pedro González Ramírez. El ministro estuvo dando algunas palabras a los presentes y también ha hecho entrega de algunos reconocimientos a productores de varios departamentos de nuestro país. Cabe decir que durante desarrollo de esta importante actividad los congresistas estuvieron deleitándose de reflexiones proporcionadas correctamente en sus debidos horarios, para tener un mejor provecho de las charlas.